Amigos del auditorio, un saludo para todos. Construcciones en Puerto Vallarta, un 70% aproximadamente fuera de norma, sin manifestación de impacto ambiental, sin factibilidad, y ya la demanda de servicios básicos, entre ellos el abastecimiento de agua potable, está provocando la escasez en varias colonias, en donde antes no la hubo. Directivos de CEAPAL, del organismo operador del agua, han expresado la necesidad de buscar fuentes de abastecimiento de agua. Pero, lamentablemente, las construcciones han afectado los mantos friáticos, específicamente en las colonias Versalles y Díaz Ordaz. Durante más de cuatro meses, las 24 horas del día, se han estado desperdiciando miles y miles de litros de agua, con la indiferencia de las autoridades. Puerto Vallarta se abastece principalmente por la explotación de aguas subterráneas, en un 80%, a través de pozos ubicados principalmente en los valles del Pitillán y al margen izquierda del río Ameca y Mascota. El 20% restante proviene de aguas superficiales de los ríos Cuale y Mismaloya. Derivado de las afectaciones de los mantos friáticos, que se han sufrido también los cambios en sus procesos naturales, que debería ser el acumulamiento en el subsuelo. Pero lamentablemente, este vital líquido no se le está permitiendo su almacenamiento en el denominado mantos friáticos. Cada día nos quedamos sin agua ante la indiferencia de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!